Muy buenas chicos, bienvenidos al jueves de división de honor, esta división de honor impulsada por la fibra óptica de ONO. Aquí estamos un día más y como ya sabéis, hoy vamos a empezar un poquito antes para hablaros de los cambios que ha habido en todos, bueno, en la mayoría de los equipos de esta división de honor. Primero presentarnos, yo soy Ángel Quintana, me indique esa esfera. Yo soy Prieto, bienvenidos una noche más, gracias por acompañarnos. Lo dicho, hablaremos primero de los cambios que ha habido en los equipos y después empezaremos con el primer partido, con ese Ashes contra Cerberus, que es muy bueno, promete ser un partidazo y después vendrá también el AECUS contra Skulls, dos equipos que se están jugando muchísimo. Así que no os perdáis que tenemos una tarde-noche, porque terminaremos tarde como cada jueves, de eSports, de Call of Duty Ghosts, así que bueno, estar atentos y acompañarnos si podéis durante toda la tarde, que va a estar, os prometo, muy entretenida. Lo dicho, en estos primeros quince minutos vamos a hablar tranquilamente, con un poquito de tiempo, de, bueno, de qué ha pasado en los equipos, cuáles son los cambios que han realizado algunos de ellos, la mayoría, porque vamos a tener nueve pantallas en las que vamos a ver los cambios en estos, en los respectivos equipos. Así que interesante, importante analizar esto también para estar un poco al día de todo lo que va a pasar de ahora en adelante en estas últimas tres jornadas. Recordad que hemos pasado este segundo periodo de fichajes, todavía quedaría uno en el caso de que de los equipos que se clasificasen a la Final Cup, si les quedasen cambios, todavía podrían realizar alguno más. De todas formas... ¿Hay algún caso? ¿Hay algún equipo que todavía pueda hacer cambios? Creo que pocos. Algunos hay, muy pocos, muy pocos. De los top, top, no lo sé. Ya digo, tendría que clasificarse a la Final Cup para que pudiesen hacer cambios, así que bueno, ya veremos lo que pasa. De momento lo que tenemos son estos cambios. Vamos a empezar primero por el equipo de Aekus, que ahí lo tenéis, la baja de NVIDIA y el alta de Pupen. Pupen, por cierto, que no hizo un mal papel. Ha sido el quinto jugador mejor valorado en nuestro LVP Manager tras su estreno, así que no se puede decir que Pupen precisamente haya destacado poco. Y bueno, no sé, un cambio que evidentemente es, así a simple vista, un poco doloroso, ¿no? Porque a pesar de que hemos dicho de que Pupen lo hizo muy bien en su estreno, NVIDIA sigue siendo uno de los mejores de nuestro país. Pues sí, no sé, yo creo que es un cambio interesante, un cambio bastante para NVIDIA en que se va a recordar al equipo de Cerberus. A Pupen no lo hemos podido ver tampoco demasiado. Y es una lástima porque creo que es un gran jugador, no acaba de encontrar la estabilidad que necesita a lo mejor para dar lo mejor de sí. Pero yo creo que Pupen aquí en el equipo de Aekus puede encontrar su lugar. Creo que si lo encuentra puede hacer un buen papel. Lo veremos hoy jugar, espero, en el segundo partido y podremos valorar un poco con más claridad. Lo que sí sabemos es que NVIDIA se va al equipo de Cerberus. NVIDIA que era un pilar, digamos, importante en el equipo de Aekus. Y bueno, es una baja importante. Espero que Pupen pueda suplirla y no solo suplirla, sino todavía hacerlo mejor de lo que le hacía NVIDIA. No estoy seguro de que puede ser así. La más NVIDIA que llevaba desde la jornada uno, así que, como bien dices, era parte fundamental de esa disciplina de equipo. No sé, me gusta en general, de todas formas, el equipo de Aekus. Me gusta que, bueno, cuente con jugadores, digamos, que no son del ahora mismo super top, los cuatro, pero que pueden intentar llegar a serlo algún día. Sí, el equipo de Aekus, como los partidos que hemos podido ver de ellos, son como que son menos que de normal. Son jugadores que un día tienen un día muy bueno y otro juegan muy mal. Y eso a mí me despista un poco del equipo de Aekus. Hacen partidazos a veces y a veces se dejan perder un 2-0 en contra, ¿no? O sea, se dejan remontar un 2-0 en contra. Hoy les veremos contra Skulls. Terminan perdiendo el partido. A mí me despista un poco el equipo de Aekus y a ver si consiguen por fin esa constancia y regularidad que necesitan si quieren ganar a los mejores. Vamos con el equipo de Cerberus. Vamos para allá. El segundo equipo, como hemos dicho antes, NVIDIA entra a Cerberus en sustitución de NVIDIUS. Y bueno, pues básicamente es lo que decíamos. NVIDIA es un gran jugador, es un muy buen jugador. A lo mejor aquí NGOS no acaba de dar. Ha hecho buenos partidos, pero creo que puede jugar mejor todavía NVIDIA. Lo hemos visto mejor forma en inicios de otras temporadas, como en Black Ops 2, por ejemplo. Yo lo veía un poco más fuerte en Black Ops 2. Creo que NGOS también sigue jugando bien. Creo que va a seguir... Bueno, que puede jugar mejor todavía. Y la baja de NVIDIUS, que era un jugador, sabíamos, muy defensivo. NVIDIUS era un jugador clave para el equipo de Cerberus. Yo pensaba, y lo hablamos alguna vez, que NVIDIUS era el jugador que a lo mejor necesitaba al equipo de Cerberus porque Radical Limon y OZNEX son jugadores muy adelantados, muy punteros, muy agresivos y que van mucho, se meten mucho de cabeza. NVIDIUS compensaba un poco el equipo porque se quedaba muy atrás y hacía el rol defensivo que era lo que le faltaba al equipo de Cerberus. NVIDIUS es un jugador que ni muy defensivo ni muy agresivo tampoco. Es un jugador que medio en medio y no sé cómo puede terminar de funcionar. De momento hemos visto un partido tan solo con NVIDIUS y la cosa no ha ido mal. O sea que esperemos que el LAN también les funcione bien. También además candidato NVIDIUS a MVP después de ese primer partido. Así que lo hizo fantástico. Y yo te digo, a mí me da mucho miedo ahora este Cerberus porque creo que la baja de NVIDIUS y la entrada de NVIDIUS da más calidad al equipo, más capacidad de resolver partidas puede ser. Y un poco más de ese fuá que aporta a lo mejor NVIDIUS también en algunos partidos que te puede hacer ganar un encuentro. Me da mucho miedo Cerberus por eso, porque puede ser un equipo incluso favorito a ganar la Final Cup. Yo te lo digo porque me está gustando mucho. Además sabemos que el LAN son muy muy poderosos. Así que veremos qué es lo que pasa. Yo desde luego tendría ojo con ese Cerberus. Vamos con el equipo de Dimejo. Aquí sí que ha habido bastantes cambios. Empezando por el del nombre. Como ya sabéis, la plaza que correspondía a Jorge estuvieron jugando bajo el nombre de Wizards durante, bueno, hasta este último periodo de fichajes. Y después, bueno, Wizards que ha abandonado, quiso quedarse con la plaza, pero como ya sabéis, es propiedad del jugador siempre que el equipo no sea un club licenciado. Así que Jorge que conserva esa plaza de división de honor y mantiene únicamente a Ganja. Las entradas son Gobs y Sami, que entran en sustitución de Kindok y Timak. Dos bajas muy importantes, todo se ha dicho. Y dos altas de dos jugadores que, bueno, que están a medio gas, pero que, bueno, entrando en este nuevo equipo de Dimejo, veremos si consiguen encadenar victoria y se convierte en un equipo peligroso. Gobs y Sami, que son como dos diamantes en bruto. Sami que empezó muy bien la temporada, después no se terminaba de sentir cómodo dentro del juego. Y últimamente con el último partido, que de hecho fue el mejor de su equipo, a pesar de que perdieron por 3-0, si no me equivoco, el partido anterior de Dimejo contra Giants, perdió 3-0 efectivamente, que fue el partido de este martes. Sami que dijo después de ese partido, después de haber sido el mejor de su equipo, que por fin se sentía cómodo, tú lo viste, con el arma larga. Y Sami es un gran jugador, pero que no se ha terminado de sentir cómodo del todo dentro del juego. Si Sami se siente cómodo por fin, disfruta jugando y le pone horas, puede ser un muy buen jugador para Dimejo. Bueno, un buen jugador en general también. Y Gobs igual. Gobs es como muy irregular. Es que ha hecho muy buenos partidos, ha sido decisivo en algunos y en otros que no ha estado ahí. Yo creo que Gobs también necesita encontrar constancia irregularidad y si lo encuentra, creo que el equipo de Dimejo tiene un bloque muy, muy, muy bueno. No tiene mala pinta, desde luego. Vamos con el siguiente de los equipos. Ya sabemos que Giants ha hecho también cambios, dos cambios en este caso, importantes en el equipo que, como ya sabéis, será favorito al principio de temporada. Siguen siendo líderes de división de honor y al menos en online lo están haciendo muy, muy bien. Se mantienen Tohor y Metoz, pero entran Legend y Rai o Raikun en lugar de Seacott y Eufo. Me sorprende primero la baja de Seacott por dos motivos. Hacía muy poco tiempo que se había integrado en el equipo y no sé si le había dado tiempo real a demostrar de lo que era capaz. Y por otro lado, Eufo, que a mí es, para mí era uno de los mejores jugadores que tenía el equipo de Giants. Un objective que te puede romper un partido. Pero sí que es verdad que Tohor ha cogido ese mando de la labor de Objective y como que el papel de Eufo, como además Eufo tampoco iba a tener tanto tiempo de gran adelante, temas personales y temas de estudios le iban a impedir entrenar tanto, pues al final ha dejado esa plaza libre. Raikun y Legend me parecen grandes fichajes. El retorno de Legend, desde luego, va a hacer que también Tohor juegue mejor junto a su amigo Legend. Legend ha vuelto muy poderoso. Y Raikun, bueno, Raikun está teniendo mapas buenos, mapas malos. Se está integrando todavía, pero yo te digo, si Raikun consigue integrarse bien de aquí a la Final Cup, puede ser un jugador que esté a la altura del resto de Giants. Pues sí, lo interesante de la incorporación de Raikun es que hace exactamente el mismo papel que Seacott. Seacott, el mismo papel, pero mejorado. Un jugador muy agresivo que también sabe slayer muy bien, pero que sobre todo su función principal es meterse de cabeza, bueno, de cabeza. De boca. Eso es. Que sea un jugador objective, muy directo, muy puntero, muy adelantado. Y es lo que hacía Seacott. Y Raikun entra en sustitución un poco de la función que deja ahora Seacott. Legend creo que por Eufo es una mejora. Creo que Legend está en muy buena forma, mejor forma de la que estaba lo mejor Eufo. Más Eufo no estaba acabando de entrenar demasiado con el equipo de Giants, por lo que has comentado. Creo que Legend además ha dado la casualidad, o no, porque ha entrenado o por lo que sea, que está jugando muy bien últimamente. Y me interesa mucho, o sea, creo que es muy interesante esta composición del equipo de Giants. Creo que es muy potente. Raikun, lo que no tiene ya lo mejor que tenía Seacott o que tenía Eufo es esa mentalidad fría, ¿no? Los momentos importantes, que sabemos que es muy importante sobre todo el LAN, porque en LAN estás ahí jugando y que te estén mirando miles de personas, pues no es lo mismo que jugar en casa a lo mejor. Eso tira bastante. Yo creo que lo que le puede faltar a el equipo de Giants es, bueno, a Rai en concreto es esa mente fría, ¿no? Que no le ha dado la experiencia porque es un jugador relativamente nuevo también. Y no nuevo, pero que no ha estado en demasiados equipos tampoco. Pásame al siguiente equipo, Prieto. Bueno, estamos ahora con el equipo de Caronte y, bueno, sorpresa, porque Stilex parece que entra a cambio de sustitución de Jaiz. Jaiz que no se va, queda como reserva, de todas formas. Sí. Bueno, no sé si por mucho tiempo. Al menos hasta que acabe la temporada, ya te lo digo. De momento, bueno, el equipo queda así. Stilex, Flex, Inven y Asen. Un auténtico equipazo, ¿eh? El de Caronte, o sea, es increíble. Uno de los mejores equipos en cuanto a jugadores. Inven que además está jugando muy bien, aunque también tiene partidos, Inven. Un Asen que ha mejorado muchísimo. Últimamente lo vimos en la Masters, siendo decisivo en esa final contra el equipo de Kyans. Y, men, está brutal. Jugando muy bien, Asen. Muchos decían que a lo mejor Asen no tenía nivel para estar en el equipo de Caronte, pues la verdad es que está siendo uno de los mejores de su equipo. Flex, que también es uno de los jugadores que está en mejor forma y un Stilex que cada vez se revienta más. Podemos dejar, si quieres, para otro día el debate de qué ha pasado con Jaiz, ¿no? Porque está de reserva. Bueno, se puede decir que Jaiz quiso cambiarse de equipo, le unía un contrato todavía a la disciplina del equipo de Caronte. Y, bueno, pues como lo tiene que cumplir, tiene que mantenerse en esta posición. Lo que me extraña es por qué Jaiz realmente no juega, ¿no? Con Caronte. Quizá algún día él nos lo pueda decir. Bueno, eso habló con él. Cuando estuvimos jugando una noche estuve hablando y, bueno, es que tampoco quiero entrar en… Bueno, simplemente no se sentía cómodo, digamos, dentro del equipo. Bueno, en principio está de reserva y lo podría utilizar Caronte en el caso de que necesitase algún día. Bueno, pues si algún jugador no puede asistir, pues tendría esa baza de Jaiz y no tener que recurrir a un pick-up. El equipo de Outbreak… Muy interesante esto, ¿eh? Un equipo, sí, un equipo que, como ya sabéis, no lo está pasando muy bien últimamente. Tiene algunos resultados en esas últimas jornadas que son preocupantes. Pero son dos fichajes también muy interesantes lo que hace el equipo de Outbreak. Se van Stilex y Sami. Ya hemos visto a qué equipos. Y entran Suárez y Malaguita. Me gusta sobre todo el fichaje de Malaguita, que abandona Keefe. Un Keefe que, como ya sabéis, desaparece de la división de honor. Y Suárez es la incógnita, ¿no? Ver qué tal está Suárez. No lo hemos visto jugar en división de honor casi en toda la temporada. Pero, insisto, yo creo que Malaguita es el mejor fichaje que se podía hacer en este periodo, sobre todo después de la eliminación de equipo. Es un jugador de verdad de primer calibre y hasta ahora estaba un poco ahí en un equipo que a lo mejor no le estaba sacando todo el jugo. Y ahora en este Outbreak, junto con Juenca y Peluca, tiene esa oportunidad, ¿no? Malaguita era el mejor, sin duda, de su equipo. O sea, creo que nadie se atreve a dudarlo. Y Malaguita, pues que, bueno, dentro de los jugadores que no tenían equipo, era uno de los mejores. Malaguita, que recordemos, llegó a la final de la Final Cup 5. Un primer mapa que se marcó impresionante, con más de 40 bajas, contra un equipo como Exil, que era un equipo, bueno, el mejor equipo, ¿no? El equipo que finalmente consiguió ganar. Y Malaguita era el mejor de su equipo. Siempre ha destacado sobre el resto. Y sorprendentemente, bueno, se sentía cómodo con sus compañeros y seguía con ellos, ¿no? Que también es importante sentirse cómodo con sus compañeros. Y aunque estés un paso por encima, a veces la confianza también es importante, ¿no? Y la estabilidad. Yo creo que el fichaje de Malaguita, después de todo lo que ha pasado, y como supongo que no tenía remedio tampoco, pues es muy bueno. Creo que el equipo de Outbreak va a dar un paso hacia... El otro día se lo preguntaba a alguien, porque, insisto, me gusta mucho Malaguita. Y te lo voy a preguntar a ti también. Si tú fueses Giants, esa plaza que quedaba libre, si yo te doy a escoger entre Raikun y Malaguita, ¿a quién me coges? Para ese equipo. Me pones difícil, ¿eh? ¿Verdad? Muy difícil. Yo es que, fíjate, yo en esa posición no lo sé. Raik, desde luego, es un pedazo de jugador. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que han escogido a Raik por las horas que... Por muchos motivos, pero principalmente por las horas que le dedica al juego. El equipo de Giants sabe que es uno de los mejores y quiere seguir siéndolo, y eso solo se consigue dedicándole horas. Y era un problema que tenían con Eufo, y es normal. Con Eufo, con Sikhoz o con quien fuera. Era un problema, yo creo, que tenían. Y después de haber pasado por eso, de no poder entrenar durante tantas horas juntos, pues se han decidido asegurar esa parte problemática, ¿no? Que a lo mejor tenían que escoger a Raikun. Creo que son dos jugadores muy parejos, bastante similares el uno con el otro, pero no lo sé, tendría que pensarlo. Creo que Raikun es un poco mejor a nivel individual, pero Malaguita tiene un poco más de estabilidad, más de mente fría, me transmite un poco más de confianza que Raikun. Vamos con el siguiente de los equipos, el siguiente equipo que vamos a analizar los cambios es Pain Gaming. Entra Torete en lugar de Gobs, el resto del equipo se queda intacto. Me gusta que Pain Gaming mantenga la alineación prácticamente intacta desde hace mucho tiempo, además. Realmente están con este roster. Y bueno, la entrada de Torete, ¿no? Torete creo que le vimos un poco al principio, no recuerdo muy bien con qué equipo. No, Torete no ha jugado ningún equipo todavía. No llegó a estar en división, no puede ser, puede ser. Sí que recuerdo yo haberle visto algún partido en pretemporada, en Ghost, y no se le daba mal. Y no sé, algo saben en Pain de Torete, que a lo mejor nosotros no sabemos tanto, pero no sé si te parece buen fichaje o no. Lo bueno que tiene Torete, y además juntándose con Setero, por ejemplo, es que son dos jugadores súper enérgicos. Y creo que tener una pareja tan enérgica dentro del equipo es muy importante. Creo que, aparte de que Torete es un buen jugador, no lo hemos visto demasiado, pero tengo buenas referencias de Torete. Además, lo hemos visto jugar en otros juegos, no solo en Ghost. La pareja de Setero Torete, como pareja motivacional dentro del equipo, creo que es muy bestia. Sí, puede ser dura. Yo creo que tiene una buena composición el equipo de Pain. Últimamente te quería comentar, y además viendo la plantilla del equipo de Pain, últimamente se está optando por composiciones de juego mucho más agresivas, mucho más punteras. A lo mejor en Black Ops 2 siempre veías a dos jugadores más adelantados, más agresivos, y dos AR después, ¿no? Veíamos, o a lo mejor un AR. Como mínimo, no veíamos un equipo, por ejemplo, de cuatro Sliders puros, o cuatro Objective, o cuatro SMG. Aquí en Ghost sí que lo hemos visto. Creo que es la composición que más está funcionando, la de cuatro armas cortas. Es la que más funciona. Yo soy un fiel y muy fan de jugar con cuatro cortas en casi todos los mapas, exceptuando un par de ellos, como Octane, por ejemplo, y algún buscar y destruir también en algún mapa, pero soy fan de equipos que juegan con cuatro cortas. Torete creo que además es un jugador muy polivalente, por lo que tengo entendido. Juega con arma corta, pero también sabe jugar con el Remington, o con el arma larga que quiera. Pero sobre todo lo que estamos seguros es que el equipo de Payne, con la pareja de Setero y Torete, se convierte en posiblemente la pareja más enérgica de toda la división de honor. Y eso es muy importante, sobre todo en LAN. Ya sabemos lo que sí. Lo importante es que los cuadros se animen dentro. Te recuerdo que Payne todavía tiene que ganar dos o tres partidos para pasar a la Final Cup, así que veremos qué pasa. Vamos con el penúltimo equipo, es el equipo de Experience, que como ya sabéis pierde a Rai, que se va a Giants, y ha entrado Iván, un viejo conocido del COD, que nosotros tampoco le habíamos visto todavía en Ghost, pero que por lo visto ha estado jugando, si no me equivoco, y está a buen nivel. Y es un equipo que está en continuo ascenso, que está haciendo buenos papeles en LAN, pero sí que es verdad que ahora mismo aquí está en puestos de descenso e intentando acceder a esa Final Cup. Yo creo que el equipo de Experience va a estar ahí, estoy casi seguro. La composición de Experience me gusta bastante. Rai era una baja muy importante, todos tenemos claro que la baja de Rai Koon es muy importante, los partidos que ha jugado Experience. Rai Koon era siempre una pieza clave. Pero me gusta la composición del equipo de Experience. Tienen a PTT y a Smythe como jugadores, o sea, PTT y a Smythe son jugadores que solo juegan con corta. O sea, raramente veremos a PTT o a Smythe jugar con una Remington, por ejemplo, o utilizando el Sniper. Werner es un jugador que raramente veremos jugando con corta, con el EMTAR. Y Iván es un jugador que lo interesante que tiene, y yo creo que por eso va a funcionar dentro del equipo de Experience, es que no es un jugador muy adelantado, pero tampoco es muy defensivo. Creo que es un entremedio y que puede encajar muy bien dentro de esta composición, porque según lo requiera el equipo, puede utilizar un ARBA o puede utilizar la otra, según la situación del mapa, del partido, lo que sea. Creo que Iván puede ser una pieza importante porque es un jugador muy polivalente y que puede sacar en algunos apuros al equipo de Experience. Vamos con el último de los equipos, que vamos a ver estos cambios. Es el equipo de X-Shine, bueno, teniendo su primer cambio en toda la temporada. Es uno de los equipos que todavía no había tocado su cuarteto y ahora se han visto obligados, ante la baja de Mark, meter a Predi, un equipo que prácticamente está ya condenado a jugar esa promoción. Prieto, que es muy difícil que salgan de ahí, tendría, vamos, necesitarían un milagro ahora mismo. No sé ni siquiera si están fuera ya. Habría que mirar la clasificación. Creo que no, creo que matemáticamente no, porque faltan nueve puntos. Sí, son muchos puntos. Pero sí, no sé si Predi es lo que necesita. Hombre, X-Shine tampoco quiere cambiar demasiado, sigue manteniendo a Berto, Kame y Yuhe. Una pena también perder a Mark, porque era el bloque que llevaban juntos mucho tiempo y que consiguieron la permanencia la temporada pasada. Pero bueno, ahora con Predi, ¿qué va a pasar? No sé, a ver, en primer lugar decir que es normal que el equipo de X-Shine lleva mucho tiempo y durante este tiempo tampoco es que hayan conseguido grandes resultados. No. Se pueden haber sentido muy cómodos y muy confiados en uno, los jugadores entre sí, porque creo que se llevan muy bien y tal, pero el hecho de no conseguir resultados durante tanto tiempo, por muy bien que te lleves, por mucho que te guste jugar, acaba quemando, quieras o no. Y eso es lo que le ha pasado al equipo de X-Shine. Está claro. Y Mark ha decidido no seguir jugando. No sé si es que porque no ha podido, creo que es porque ya no quería, o sea, estaba a lo mejor rayado o cansado de seguir jugando. Puede ser. Y bueno, Predi es una incorporación, porque claro, el equipo de X-Shine tampoco es que pueda fichar a cualquier jugador. O sea, si hay un jugador bueno y top, top de los buenos y puedes escoger equipo, pues el último a lo mejor que escojas será el equipo de X-Shine, ¿no? Sí. Eso, bueno, está claro, porque son colistas y ahora mismo lo tienen muy difícil para clasificarse para la Final Cup. Yo creo que, no sé, Predi, es que tampoco lo hemos visto jugar demasiado. Un partido con Keith y un partido como Pick Up, que fue el primer partido del equipo de Giants, o el segundo, si no me equivoco. Con lo cual, tampoco lo hemos visto jugar demasiado. Empecé jugando con él al principio de temporada, pero después ya no, yo dejé de jugar un tiempo y ya no pude verlo jugar más. Creo que no es un mal jugador. No sé si destaca demasiado tampoco. Veremos a ver cómo encaja en el equipo de X-Shine. Tampoco creo que vaya a dar un salto de calidad con este fichaje el equipo de X-Shine. Creo que necesita mucho más. Lo que necesita trabajar el equipo de X-Shine es trabajar como equipo. Ya al nivel individual no pueden tirar de ahí. Creo que como equipo tienen que salir adelante todos juntos. Bueno, igual nos vuelven a sorprender y vuelven a ganar la promoción y se vuelven a quedar en división. Podría ser también. Porque en la H crecen mucho. Ya lo consiguieron la temporada pasada. Bueno, pues hasta aquí, chicos. El repaso de los cambios. Esto es todo lo que ha pasado en este periodo de fichajes. Ahora vamos a hacer una breve pausa para volver con el programa habitual de los jueves. Y en este descanso os vamos a dejar con un vídeo que hemos hecho antes también analizando cómo han ido, cómo ha ido ese reparto de puntos en la octava jornada en el LVP Manager. Nos vamos con eso y volvemos ahora. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.